muy buenas a todos gente que tal estamos en un día más y estoy en las notas de la versión 14.5 vamos a ver un poquito vamos a analizar un poquito mejor dicho qué cambios y cosas están haciendo para bien o para mal vale y poquita cosa más aquí tenéis el tenéis el resumen de lo que hay vale hay 10 debilitaciones y tenemos son 6 y 28 8 bufos y dos ajustes que esos ajustes pues normalmente suelen ser o un bufo entre comillas fuerte o un herfeo fuerte vale y luego también que han cambiado los sitios de bueno han cambiado parte de sitios de support algunos de tanque y de asesinos de ap así un poquito lo que es en resumen y luego otras esquinas nuevas que qué tal se ha anunciado también cuando acaba el split actual de del arranque es vale que acaba el 14 de mayo tenéis todavía dos mesecitos y unos días y luego empezará el split 2 que es básicamente no ponen qué versiones pero imagino que sea la 14 9 14 10 cosas así calculo yo y ya está así que vamos a empezar he traído como estoy haciendo los partidos un poquito más tarde al día de salida vale he probado a cambiar un poquito lo que es el formativo de los análisis vale es decir yo ahora hago aquí este bueno es más una adición que que por así decir un cambio de formato ahora análisis os enseño lo que es cada campeón y luego os voy diciendo también porque tengo una página vale que es la que utilizo para los el tema de los las tier list de campeones si ha bajado o ha disminuido el tema de del win rate y tal que es básicamente lo que lo que suele importar entonces velvet le han corregido un error en la pasiva y le han nerfeado la e porque porque este es el es el cuento que se lleva mucho tiempo río pegando este bicho supone que está hecho para ser bueno en late game vale de ser un bicho de escalado tema de matar campamentos tiene mucha velocidad ataque y demás problema que nerly está roto de cojones porque te estás pegando uno para uno con el jungla enemigo y con simplemente darle un botón te quedas con una reducción de daño de la hostia que le jodes al otro el burst y luego encima le estás haciendo daño o sea no es que digan no eres como una como una irelia un galio que cargas una habilidad reduces daño pero ya está ahí te quedas no hace nada más luego a la irelia le hace daño y tal pero en general no hace daño pero es que esto encima reduces daño te quedas parado y encima estás pegando bastante daño entonces lo que han dicho si yo le vamos a nerfear la reducción de daño en early bueno le vas a reducir directamente la reducción de daño vale así un poquito lo más importante y esto básicamente porque en en los altos sobre todo está bastante fuerte alta el brand se está viendo que está bastante fuerte en el temor y la velvet porque por cierto que no lo he dicho baja a unos 51 por ciento el win rate y baja al 52 por ciento que sigue siendo un número es bastante alto así que tampoco os preocupéis mucho que vais a poder seguir abusando de de esta señora luego el brand como se hemos dicho le han subido el daño a la jungla y le han reducido lo que es el daño y el culón de la ulti esto porque porque está bastante fuerte en tema de las sol bueno en tema de las líneas no sé por qué arriba le apetece que bram en vez de ser un support o milaner como era en su momento en su aquel antaño quiere que ahora mismo pues sea un jungla y que le han hecho pues le vamos a poner más daño a los monstruos vale de la pasiva pero le vamos a bajar el daño base y el cooldown de la ulti vale para que no se abuse tanto de la versión de support y medio o la que esa que se esté utilizando vale para equilibrar el win rate de las líneas evelyn bueno el brand ha bajado 0.94 1% persigue en 52 así que está bastante bien tampoco no preocupa mucho seguir espamelando lo en la jungla que es el principal punto que tiene este bicho y ya está la evelyn como visteis si no habéis visto los mejores campeones de la jungla del parche anterior evelyn estaba creo que estaba en el top 1 o 2 y básicamente es porque en los super altos está rota de narices entonces que le han hecho pues le han bajado un pelín el escalado de la de la q para que no esté tan fuerte esto me sorprende porque es solamente un 5% pero se ha visto bajado el win rate 3 con 29 por ciento lo cual no sé yo hasta qué punto es parte del nerfeo y parte de tal porque no me creo yo que un 5% en la q haga que cambie el win rate un campeón un 3 por ciento un 3 por ciento es una barbaridad vale ha bajado del 54 al 51 no lo veo normal entonces imagino que habrá factores clave bueno también el tema de los ítems de asesinos de ap se ha visto nerfeado entonces puede ser que por eso también se vean disminuido el tema este hardbang que le han hecho pues estaba bastante roto al principio de season con el tema de la lanza de sojin han visto que ya no es un problema y han dicho sí pues le vamos a volver a bajar los cooldowns para que no tenga tan pocos como estaba antes el sojin porque lo acaban nerfeando entonces le subió un poquito la armadura con el crecimiento de la armadura y el cooldown de la q y esto pues ha hecho que tenga 1 por ciento más de win rate lo cual está bastante bien el caín le ha embufado la parte de tanque vale la de bruiser que es la el caín rojo te curas un poquito más con el con el caín con el caín rojo con la ulti de un 25 por ciento del daño a un 25 por ciento más 0,5 por ciento por 100 de vida adicional y al ser un campeón que te buldeas off tank me parece un buffo bastante bastante bueno porque seguramente a base de vida bonus con intensidad así de off tank puedes conseguir 1000 1200 1500 o incluso 2000 de vida si te haces muy tanque con lo cual al final te curas bastante más y bueno no esto es la pasiva perdón esto me confundí yo esto es la curación con lo cual te vas a curar más de base y luego la ulti es lo que le han subido también la curación de del daño en vez de ser un 65% pues un 75 veremos qué vemos qué tal y esto pues se ha visto extrañamente he cambiado para que baje el win rate un 0,83 por ciento esto a lo mejor puede verse a que se use más el caín rojo o el caín azul o betitos a ver qué y haga que tenga menos win rate con mago que le han hecho este con mago está me parece que ahora mismo junto con el smolder es de los ad carries más rotos que hay más rotos que hay pero qué es lo que pasa este bicho del vacío entonces el bicho es feo le pasa a todos los campeones del vacío este campeón es feo y como es feo literalmente no se piquea apenas qué pasa que muchas veces este tipo de campeones si están rotos o fuertes suelen pasar desapercibido este dibujo que le han metido a mí me parece que está bastante roto os explico porque la pasiva ahora se mueve más rápido con lo cual si te mueres vas a poder estamparte antes en la q que es lo más importante han hecho la misfortune en función de tu velocidad de ataque la q va a tener ese tipo de castelo con lo cual no vas a perder daño puro por gastar la q porque muchas veces con el kogmao pegas tan rápido o pegas tan rápido que tiras la q hacía que bajara tu dps que flipas aunque la q redujera la armadura y creo que resistencia mágica del objetivo entonces como perdíes mucho tiempo de autoataques y muchos autoataques al final te salía a cuenta no usar la q y demás entonces eso ahora ha cambiado y ahora puedes utilizar la q cuando tienes mucha velocidad de ataque para que ese castelo sea menor la e como no se la subía ni peter pues han dicho vamos a buscarla un poquito en todos los niveles pero como es la última que se sube pues simplemente vamos a tener un 10% extra de realización hasta nivel 10 y algo vale luego ya pues también más subiendo y se va a ver mejorado y la última mismo le han subido también el escalador el daño de ataque que está bastante bien está bastante bien la versión de ap no se ha tocado ni nada y esto pues ha hecho que suba a un 96% y hasta en el 54% a partir de los 53 de esos porcientos empiezo a ser ya un valor a tener en cuenta y cuidado con los numeritos de winrate vale a partir de 53 ya bastante 54 es mucho y cada vez empieza a pasar de 55 56 está roto de cojones lo tienen que enerrear con un hotfix que es lo que hicieron con el aurelion en el aurelion le usaron tanto subió a 57 60 y le tuvieron que meter un hachazo porque de esa acción se supe de madre maokai que es el siguiente cambio le bajan la velocidad movimiento para que no sea tan opresivo a la hora de usar la w le suben el daño de la q a los monstruos al principio de la partida para mejorar su versión de jungla sin empeorar la de support y el enfriamiento de la w pues también se lo han subido para que creo que según como te dices en la jungla o en el support se vea un poquito así en el creado esto ha hecho que el maokai pase a tener un 53,48 por ciento de winrate ahora tiene menos winrate que antes un casi un 3 por ciento vale 294 y poquito más la nidalee este es otro campeón que es como la velvet es un campeón que en el alto que estoy muy roto vale esas de los campeones que cuando eres mecánicamente muy bueno con este campeón puedes carglar tú solo entonces en lo alto pues se veía bastante reforzado y le han enfriado un poquito lo recibió movimiento y el daño a los objetivos cazados esto ha hecho que baje un 2 por ciento y se quede en el 51 cual no está no está nada mal sigue siendo viable y demás alex hay en el que en el parche anterior le hicieron un cambio de narices vale y parece que o la gente no se termina de acostumbrar o por así decirlo se han quedado cortos con el cambio vale entonces que han hecho pues le han cambiado estadísticas base de un montón de formas le han cambiado temas de frames lo que tarda en tirar habilidades le han hecho correcciones de errores y mejoras de calidad en la q la w ahora también afecta a los a los monstruos gigantes al alcance si son si es posible en general lo que han hecho ha sido tocar algunos los números por ejemplo en la e si que no toco los números del mordisco pero el resto es básicamente cambios de que se llama de quality of life que básicamente mejorar un poquito el feeling del campeón sin llegar a romperlo vale entonces pues eso se hicieron el cambio este se quedó relativamente mal y han decidido pues buffarlo que cenita que le pasa a la cenita que le pasa a la cena este bicho está roto hasta las trancas este bicho no tiene ningún sentido y le bajan un poquito vale el daño de la q sigue siendo un campeón que en late te va a coger te va a te va a coger el orto así vale y te lo haría en canal porque como la dejes pillar almas de de guafa vale esto que ha hecho que escena tenga ahora win rate de un 51 con 22 lo solo le ha bajado 1 por ciento nada grave luego en tema de ajustes tenemos a serabin que le han tocado de todo vale me estadísticas base la pasiva la q la w la e lo que quieren es que este campeón y sea la versión de support esté relativamente mejor y no esté tan rota la de ap medio o la de ap carri vale porque este campeón se buildeaba mucho con sobre todo es tenía mucha sinergia con con sena de support porque era curaciones dobles un montón de daño los dos o que o entonces la han ajustado un poquito y han eliminado un poquito en lo dicho tocarle cosas para la versión carry que es como reducirle el 300 por ciento de daño a súbditos que me parece una barbaridad que tenga este multiplicador de daño con lo cual va a limpiar peor la q le mejoran un poco las cosas en la aplicación de daño ya no afecta a unidades que no sean campeones básicamente para que no puse tanto y eso ya está con un montón de números para que la versión de support esté mejor esto que ha hecho que la versión de su por ahora tenga un 52 por ciento de winrate ha cambiado 157 en positivo tampoco es nada el otro mundo pero ahora empieza a tener los números mejores así que si a alguien le gusta mucho la serán support está enhorabuena porque la embufado y la de carri la ha nerfeado si era es uno de los que abusaba de la serán serafín o sea de la escena serafín pues un lucky malucky civil que te que pasa con así ir con civil pues le han subido la armadura porque al tener tan poquito rango todos los campeones de que están ahora meta de carry tienen bastante rango o son de pokeo entonces qué es lo que pasa que este bicho tiene tan poquito rango que cuando te acercabas a pegar golpes a lo mejor te comías 12 de gratis y eso pues hacía que los trabajadores pues fuesen basura entonces poniéndole un poquito más armadura vas a hacer que aún teniendo menos rango y tendrás que acercar más puedas tanquearte un poquito sobre todo en early los golpes y esto ha hecho que suba también os digo es una tontería que suba un 0,27 por ciento el winrate con lo cual ya estoy viendo que el cambio es irrisorio el molder que está roto hasta las trancas yo esto lo he dicho siempre desde que salió y la gente no me creía yo literalmente había la gente decir oye cómo se desmolder y tal cuando salió y decía este bicho está roto el tema de que puede ejecutar me parece una cosa está rota de narices porque es permanentemente no es bueno es que estoy tres minutitos con un bufo de dragón y luego esto no es permanentemente algo que ejecuta y aparte que tiene un daño de la hostia tiene la r que puede limpiar las oleadas que flipas tiene poquito cooldown entonces es un bicho que básicamente lo ha nerfeado un poco para que no esté tan roto y aún así y los cambios esos han hecho que tenga unos 74 por ciento más de winrate vale y esto que me parece que no sé si esto ahora él lo han cambiado la e antes era más o algo así las cargas y y ya está no sé esto me parece un poco un poquito extraño vale veis que le bajan el tema daños el multiplicador de daño se lo suben para que tengas que acertar vale pero si no tengas tanto daño en área esto está hecho para que no puedas limpiar la línea mientras estás pegando con alguien y cosas así y la curación esto lo han puesto que para que se cure un poquito más en la versión cuando te haga saber quién ha puesto a cosillas pero bueno esto básicamente le ha salido a ganar el del tarot el del tarot le ha enviado un ostiazo vale o sea le ha cogido así con con toda la mano abierta y le han enchufado en la boca vale la versión de ad ya os dije en el parche anterior que estaba rota a este campeón no tenía sentido o sea este campeón sin ser una de específicamente he hecho la versión de botonera de carrie era mejor que los propios de carrie que estaban diseñados para ir acompañados de alguien le dijeron ese cambio absurdo y le han metido una hostia que eso ya estoy viendo le han bajado la velocidad de ataque en los niveles superiores que esto pues un 10% al final se nota pero tampoco tanto pero lo está que los tiezos viene ahora en el escalado le han dejado el daño base y el escalado ap como estaba pero le han quitado un 50% no un 55% 55% de daño de ataque adicional o sea si tú antes tenías si es que literalmente es esto si tú antes tenías 100 de ad extra te daba 75 de daño ahora te da 20 o sea te quita y un es espadón y medio cosas y me parece que eso un espadón o un objeto entero de letalidad que tienen literalmente es un objeto entero de letalidad porque te dan finalizados 55 de daño no tiene sentido se han metido un palazo de la hostia y ahora sí le ha bajado el win rate relativamente poco 251 comparado con el nerfeo se queda en el 51 por ciento esto es un poco también se ve un poco vale esto aquí os voy a dar un matiz la versión de medio que es la que más se juega de todas formas ha bajado un 2,51 por ciento que a lo mejor tenías la versión que se hacía p y la versión que se hacía d en función de a lo mejor el matchup el está así que ya lo veo normal la de botlane que probablemente fuera la que se hacía siempre a b ha bajado un 4 59 por ciento bastante por lo cual el hostiazo ha sido gordo y y básicamente pues pues eso vein que le han hecho a la señora caza caza fantasmas bueno la caza vampiro más bien le tocan un poquito la velocidad de movimiento adicional de la pasiva y y poco más esto básicamente lo que han hecho de nerfear la la versión de top lane para que no puedes abusar tanto de los matchups de melees en top y básicamente para para que no sea tan abusiva porque este 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 bicho se está yendo muchas veces a top y está haciendo que con el poco cooldown que tiene la q puedes evitar a muchos los melees puedes castigar cada cada subiendo el cooldown lo haces es que puedas castigar cada menos cada cada menos tiempo entonces si antes castigabas cada 4 segundos que tiene el cooldown ahora es cada 6 entonces esto lo vas alargando muchas veces pues al final castigas menos al otro y el tema la pasiva pues haces que tengas menos el movimiento para que a la hora de echarse al enemigo sobre todos los melees que van a estar más dentro de tu rango los puedas castigar menos porque si salgan antes si tienen algún tipo de edad o si están relativamente zoneados y esto ha hecho que tenga un 3 con 20 por ciento de winrate tanto en top como en bot vale se queda en el 51 sigue siendo por un winrate relativamente bueno y poquito más el 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 vergotas tenemos a veigar que le ha subido un 5 por ciento el escalado de ap diría que es poco porque es un buffo relativamente ligero no tanto el del cooldown porque el del cooldown al principio está bastante fuerte en 20 segundazos son muchos segundos son muchos segundos 6 por donde puedo ir son muchos segundos y diría que es un buffo bastante ligero pero es que el problema es que este campeón acumula tanto ap que a lo mejor lo que sería una bull final de un mago normal son 500 de ap a lo mejor este bicho cuando salga la partida pueden ser 800 900 1000 1200 1300 he llegado a ver vegas con 1500 de ap entonces te van a enchufar una q con 1500 de ap que esto a ver 1500 de ap creo que son ya rollo 60 minutos de partida a lo mejor o incluso más quizás no tanto depende como para menos también te digo son 240 más el 70 por ciento de 1500 básicamente cuando se te haga todo lo que se te ponga por delante más teniendo en cuenta con la q y con la ulti básicamente con que des la q si es la ulti ya explota y esto pues ha hecho que el señor veigar tenga un 0 66 por ciento más de winrate lo dicho como no se alarga tanto las partidas tampoco se nota pero ahí está la vex la vex la vex la embufado un poquito el abogado el tema de el daño de la pasiva vale ha rescatado un 5% más tiene un poquito más de daño base y la e hace que ahora restaures un poquito lo que es la la pasiva vale así que pues la han puesto que pase mejor o sea no sé básicamente para que desfarme mejor y que pueda pokear más y pueda tener menos cooldown por así hacerlo y cositas así también nuevas el tenemos ya los dos tres últimos campeones que son con york y fa que son más o menos del mismo perfil son tanques bueno en el caso de wukon es un bruiser el mono está teniendo una mala racha no literalmente no le he visto jamás llevo más cual unos cuantos meses sin ver al mono no miento puede hacerlo hacerlo mucho porque tengo un short con él pero de habitual hace un montón de tiempo que no veo que le han hecho que sea un poquito mejor a la hora de tanquear porque digo esto tú tienes unas acumulaciones que son una función de no me acuerdo cómo iba si al pegar o al estar en combate o algo así tú tienes x acumulaciones entonces lo que le han hecho es que puedes acumular antes las el límite lo alcances antes pero tengas el mismo efecto vale que es lo que está aquí y también que si por lo que sea te estás pegando por poner una situación así clara te metes en un arbusto para recuperar cds y no estás pegando o no estás en combate no se te vayan todas de golpe y puedas volver a entrar en combate y que a lo mejor con un solo ataque puedas recuperar esta esta máxima de acumulaciones y no te das que volver a meter más más golpes y demás con lo cual pues es un bucito tampoco ha servido mucho 0 88 ahora se quedan 51 por lo cual hay está el lloric este bicho es literalmente un 6 para 5 en la en la partida que juegues en contra a él porque básicamente la la dama de la noche está rota de pelotas hace un montón de daño y le enerfean lo que es un poco el el daño de estas cosas ahora actualiza un poquito la pasiva vale en cambio en la descripción para qué básicamente sepas que hace recibe menos daño de los monstruos no sé si alguien se lo va a hacer en la jungla pero no sé la e hace que tenga menos daño vale de 30 a un 20 por ciento y la r que es el cambio así tal han hecho que el problema que tenía la jugar contra la dama de hierro es que si jugabas campeones que tienen muchos áreas rollo pues por ejemplo un cis o cosas así haciendo el pitús al ser un daño en área cuando le pegabas tenía una reducción de 50 por ciento del año entonces a la hora de querer bajarte a la dama te costaba 40 mil cooldowns porque simplemente como es una habilidad de área pues reducía el daño entonces le han puesto que tenga un poquito más armado de restricción de armadura mágica pero que no tenga la reducción de daño aún así sale perdiendo vale esta diferencia de resistencia mágica y armadura ni de coña hace que tenga más reducción de daño que esto y también han cambiado un poquito la descripción y le han puesto corrección de errores y demás esto ha hecho que tenga unos 62 por ciento de win rate menos el señor york y se queda en el 51 con 29 y luego el zag que lo está jugando yo también un poquito en la top lane han hecho que le baja un poquito el daño de la w para que no sea tan tan abusivo el construir te lo tanque y ahora si tengan daño por un tubo esto extrañamente bueno miento esto ha hecho que en la jungla suplementemente tenga un 0 54 por ciento más de win rate y en la top lane tenga un 0 52 por ciento menos entonces indirectamente no sé cómo de qué manera han buscado la versión de la jungla y en el creado la versión de la versión de top que es la sila que entre comillas está siendo problemática objetos vamos a ver qué han hecho los objetos han cambiado objetos de tanque de support y de asesinos mágicos creo que creo que eran los tres cambios que he visto tenemos el detracción celestial este lo siento no sé no he jugado apenas support esta season por lo cual no sé el variante es de cada campeón así que tenemos el enfriamiento un poquito menor la duración de la utilización es un poquito mayor y en la potencia de la utilización es mayor con lo cual esto es un bufo a los personajes de tanques de apoyo parece no si yo creo que esto es para tan que de apoyo tenemos el tejesueños este que le han buscado el daño que parece ser bastante a la larga esto está esto está hecho para que no puedas abusar tanto en early pero si más en late en el late seas y suficient tenga suficiente más más daño y creo que esto ya es de todos los objetos de support luego ahora los de tanque que son el corazón de hielo que le suben un poquito el oro otra vez le han subido ya 200 de oro que le han bajado la armadura a 65 ya no va a estar tan roto para ser el segundo objeto básicamente de todos los tanques de la jungla porque daba muchas stats y era muy barato entonces con lo cual lo que lo pillas y básicamente hacía es que la de cara enemigo fuera en mierda absoluta luego la coraza de acero el corazón este de acero el hardsteel que es de la banda esta de bueno iba a decir capo pero no es son capo pero es una banda en general escale tengan menos daño de la menos daño base pero escala un poco con un poquito más de vida estos con segundos de campeones va a ser un bufo pero en él iba a ser un nerfeo la mejora de de on que le han cambiado cosas el tiene de justicia que es otro objeto de support lo han nerfeado también en vez de ser ahora por vida máxima ahora es daño plano la gracia del movimiento se la reducen y el enfriamiento se lo aumenta con lo cual esto es un nerfeo en toda regla he dicho este trineo me parece que se hacían un montón de supports con lo cual veremos o sea básicamente lo que pone aquí y se ha aplastado por completo la detracción celestial así que básicamente van a igualar lo al otro tipo de el soy y han hecho que tenga mejor sinergia con algunos con algunos campeones y tal que han hecho ahora otorga la hora las habilidades otorgan una acumulación por lanzamiento y hasta un segundo en en caso de aplicaciones que inflijan daño prolongado es un ejemplo estúpido y no te lo vas a hacer pero si el veneno de singer o algún campeón que tenga veneno o quemado no creo que se haga pero se puede hacer con un darius si vas aplicando daño con la pasiva pues vas a ir reduciendo cooldowns la habilidad basada en ataques ahora tocan una acumulación y si mejoran el daño en función de la amplificación de las habilidades esto puede venirle bien a un nasus y el daño provocado por la espacidad de los campeones y han otorgado acumulaciones de voluntad centrada pues mira al revés esto han hecho que con el darius no se puede hacer creo pero si a lo mejor rollo campeones estúpidos como puede ser un timo de cosas así con el veneno y la ejidad de fuego solar que le han metido un bufo por la cara o sea no le ha costado nada es 50 más de vida y más daño por lo cual yo que juego tanques y juego pop y y se juega con este objeto país y ahora ya está el tema de la sobre trata asesino de ap que esto básicamente yo creo que es por lo que se ha llevado los tiezos la evelyn de antes vale tenemos y un 5% menos del liche que se lo hacía la evelyn le ha bufado la velocidad de movimiento a la sobrecargada tormentosa un 3% que no es mucho pero ahí está y luego el cinto misil lo han bufado evelyn nos hace esto así que da igual pero quieren que se use menos la aparición del liche yo creo de primer objeto y si se use más el cinto misil porque se ve que no estamos hablando mucho y creo que hasta aquí está el parche porque tenemos cambios de lara con región de errores y mejoras de calidad que esto se os interesa en un campeón específico pues le ponéis aquí y decir mira yo quiero ver si han hecho algo a pop y bueno no estáis viendo hacer un f3 o un control f y buscáis al campeón que os toque para ver si os han bufado de alguna forma entre comillas secreta a los campeones como hicieron como un gragas el jacks que afectaban las soledad a las torretas y demás y luego las tres skins nuevas que son el proyecto gunplan jacks y nafiri que las tienes aquí en grande el gunplan está chulo el jacks llueve también y nafiri que a mí es que un perro cibarnético no me termina de dar mucho no me termina de gustar mucho pero bueno a quien le guste ahí lo tiene y sorprendentemente no es no es quien de prestigio no sé qué santo es pero no es quien de prestigio así que poquito más y hasta aquí el análisis de la lucha de la versión 14.5 el parche 14.5 como lo queréis llamar y ya está si os ha gustado y después de dar una manita para arriba como siempre sabéis tengo un sorteito en la descripción que lo dejaré en de rp es con especial mil suscriptores y y ya está vale nos vemos el próximo videito de la liga leyendas vale adiós